Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Consulta para Garzas Me da gusto que haya venido tanta gente hoy De hecho, que nadie se sorprendió Fuera de mi camino, en los gusanos Que para paléarlos y dejarlos en el suelo Tratados, no hace falta manos ¡Woo! ¿Pero de dónde han salido todos? Bueno, comencemos con esto, ya que estoy muy emocionado Y aquí tenemos la primera pregunta Muchas gracias por ello y disculpen mi entusiasmo o falta de práctica ¿Qué es mejor? ¿Un diamante natural u otras variantes inferiores evolucionadas a diamante? Naturalmente, un diamante natural va a tener movimientos, habilidades o estadísticas mejores a las de un bronce Plata o oro evolucionados Aunque existen excepciones Sinceramente pienso que son mejores algunas variantes inferiores por el tema de lo baratos que son Al subirlas de nivel Y porque algunos tienen buenas habilidades como Filia Bad Hair Day o descabellada, por así decirlo O BeWolf Cold Stones Pero algunos diamantes naturales tampoco se quedan atrás ¿Cómo sabes qué movimientos son mejores para tu variante? Esto se puede explicar dependiendo de la variante que elijas ponerle movimientos Lo que yo hago es leer las habilidades de los personajes y veo qué estrategia jugar el gameplay Pongamos un ejemplo A BeWolf Cold Stones su fuerte siempre son los agarres Así que en su caso pondría movimientos que impliquen agarres Ojo aquí, movimientos con agarres no de simples impactos Bueno, se diferencian con solo verlos Ya que su habilidad aturde y hace más daño al aturdir Se me ocurre combinar aquellos ataques de agarre con atributos que ayuden como la precisión Que ayuda a que sus habilidades se activen más O sean más eficaces para que se activen Y perforación que ignora algo de la defensa y armadura del oponente tuyo Igual, como veo que la jugabilidad de esa variante es más ofensiva o de ataque Intentaré que los atributos sean también de ataque Así que pienso que será una bestia En pocas palabras, leyendo las habilidades de tus variantes te ayudará a qué movimientos le quieras poner Tanto de defensa como de ataque ¿Te has atragantado con la leche con Chocomilk? No, solo se me ha salido la leche por la nariz ¿En un personaje, cómo debería levelearlo? Hay varias maneras, aunque de hecho ya lo expliqué en un video anterior que te dejaré acá arriba Y si no queda muy claro nuevamente, trataré de contestarlo mejor ¿Recomendarías un control para el Second Encore? La verdad es que yo uso el control por defecto del Xbox One Pero si quieres una mejor jugabilidad te recomiendo los arcade pads Que sinceramente creo que te da lo que buscas Aunque siento que son algo caros Por ejemplo, yo encontré uno en $1,600 pesos más o menos Pero puedes buscar más opciones No sé por qué respondí a esto ya que no tiene nada que ver con el mobile Pero ahí va la información ¿Dark Might sirve? Sí, aunque siento que sirve más como defensa y último luchador ¿Por qué en el taller que está detrás de la cocina del Reino Canopia hay un cacahuate? ¿Siempre estuvo ahí? Según Kenai se lo dio la mismísima señorita Renaud y lo conserva como un trofeo La verdad, no lo sé Digo, para mí es un misterio misteriosamente misterioso ¿Cómo identifico a una variante atacante, defensiva, ofensiva o mixta? Esa es mi duda Excelente pregunta, la verdad Identificarlas es fácil, entre comillas Para ayudarte a saber cuáles son Te pondré unos ejemplos algo claros Empezando con los atacantes Una variante que se especializa en atacantes Son los que provocan debuffs o desventajas a sus oponentes O también son las variantes que hacen que tu personaje obtenga buffs o ventajas Un caso bueno es la variante de Filia Descabellada Que provoca sangrados Y si la tienes completa, esos sangrados pueden llegar a ser permanentes Filia Descabellados Dios Atacante al 100% Oh yeah BeWolf Cold Stones provoca aturdimiento O puede provocarlo en cada lanzamiento que realices BeWolf es también 100% atacante Los defensivos los identificarás si lees sus habilidades Y notas algo como ganar escudo, último estertoro O cosas parecidas favoreciendo las defensas de tu personaje Un ejemplo claro en el personaje más molesto Resonancia vil Que gana escudo muy seguido Y si lo golpeas te puede aturdir Para mí eso es una defensa del 100% Por más molesta que sea Aquí un consejo Gata negra lo tiene de sirvienta Roboford de una acelerada que se la pasa ganando barrera Y si le haces daño, algo de ese daño se te regresa a ti Valentine Last Hope y Cerevela Verdugo Que reviven con una buena cantidad de vida Aunque Cerevela lo haga con un par de buffs Esas variantes yo siento que son 100% defensa la verdad Los mixtos son como los que puedes usar tanto como para ataque como para defensa también Por diferentes razones en sus características de habilidad Un ejemplo sería la diosa Squiggly Bioexorcista Que absorbe vida del rival y esa misma pérdida de vida la recupera para ella misma Siempre y cuando tenga carjas dragón Filia Cabellos Dorados inflinge sangrado potente y aparte causa cierto daño cuando la golpeas Entonces a esa variante la considero un 80% de defensa y un 20% de atacante Porque hace su parte en atacar y defender Es muy buena mixta la verdad La diosa Valentine Silent Hill Va pues si la usas para atacar podrás quitarle ventajas a tu rival Y lo harás entre comillas más débil Y si la usas para defensa se quitará las desventajas con cada golpe que dé A esa variante la dejo en un 60% de atacante y un 40% defensiva Es muy buena mixta la verdad Y además que le hace counter a gata negra y a filia descabellada Con excepción de Beowulf Cold Stones La variante que me intriga muchísimo es la Chaos Interior Pues esta variante la puedes volver tanto defensiva como atacante en casos diferentes Existen también las variantes de apoyo Que por esta vez lo dejaré para otro episodio Ya que quiero abordar mejor este tema Y así que no olvides recordármelo en los comentarios Si te interesa esa información ¿Cuántos puntos se necesitan para mejores 10%? Aproximadamente 600 mil en las de bronce 2 millones en las de plata Y para asegurar en oro unos 27 millones Varían dependiendo del personaje Pero ahí rondan más o menos los puntajes ¿Un Shiny puede ser mejor que un personaje normal? Pues la verdad los Shinies solo tienen la ventaja de subir de nivel muy rápido Si o no que gata negra es dios Lo es ¿Crees que el juego sobreviva o morirá respecto a la polémica que hay? Pues realmente pienso que saldrán adelante Digo, se necesita algo muchísimo más potente para que algo tan grande como Schoolgirls muera Por cierto Mike Z, vétala ¿A para Soul le gusta el pan? Posiblemente ¿Por qué el puntaje de una variante al máximo cambia y no se mantiene igual? Ejemplo Para Soul la primera 10 mil La de un amigo a 2 mil al máximo La razón por la que tu amigo tiene más ataque es debido a los movimientos Cada movimiento tiene estadísticas extra como el ataque Un ejemplo es que si tu variante tiene otras estadísticas como puntos de vitalidad Y ninguna estadística de ataque pegarás menos y tendrás menos puntos de aquí arriba Pero tu variante tendrá mucha más vida Entonces tu amigo tiene un poder alto porque tiene movimientos que favorecen a las estadísticas de ataque Y encima puede que haya incrementado de nivel a esos movimientos Incrementar el nivel a movimientos implica que algo de esa estadística suba de porcentaje Y por ende sea más potente El arte de hoy es para Kini Leo Quien dibujó a Anima Y además le dejó en un video Me encantó muchísimo La verdad está muy bien dibujado Y el detallito de la diosa cerebela en la cabeza de Anima Está precioso la verdad Dejaré el link de su canal en la descripción Bueno por ahora son todas las preguntas que responderé Espero haberles aclarado lo mejor que se pueda Gracias por el apoyo en el último video Y si tienes más dudas no olvides en dejármelo en los comentarios Y las mejores que tengan más likes las responderé Pues estaré dando por hecho que mientras más personas den like a sus comentarios Esas mismas personas estarán esperando a que responda esa duda Al igual que responderé a las preguntas que creo que podré dar una respuesta adecuada Por mi parte eso ha sido todo Gracias por haber asistido a la consulta Me voy a tomar mi vaso de leche con chocomilk Y sobre todo no se lo digas a la señorita Renoir Los espero en la siguiente consulta y no olviden tomar agua Transmisión terminada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!